Bueno muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video de nuevo. Yo ando aquí por las calles bonitas de la antigua Guatemala. Muchos de sugerencias de los comentarios como que fuera a buscar micheladas. Me recomendaron un lugar muy bueno que se llama Van Gogh, acá en la antigua Guatemala. Gracias a Mr. Waze lo encontré. Y pues, vamos a entrar a ver cómo es, de qué se trata, cómo ellos hacen sus micheladas y por qué son tan famosas. Así que es muy importante que, si ustedes conocen un lugar o saben de alguna dirección en la cual venden buenas picositas, micheladas o cualquier tipo de cosas que tengan que ver con cerveza. Este es el lugar en que me lo tienen que contar y me tienen que decir mira, es aquí, venite, caete, que aquí, papapapapa, los voy a llevar a conocer el lugar. Acompáñenme. 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 Venimos. Miren, es que sí. Está dicho acá. The best micheladas in the truth Guatemala. Para que ustedes vean. Como les digo, ustedes son los que aquí mandan. Ustedes me sabrán decir si sí o no. Pero mientras tanto la vamos a probar para ver qué pasa. Bueno amigos, la primer parada es aquí en Van Gogh, en la Antigua. Vamos a probar de qué se tratan las micheladas, a ver cómo están. Les vamos a dejar un punteo aquí. Para mientras vamos a ver cómo la elaboran, de qué se trata. Recuerden que las especialidades de acá son las micheladas. Son muy concurridas a nivel nacional. Así que vamos a ir por un recorrido. Si Dios nos lo permite por toda la República probando micheladas y picositas. Prepárense para ver el manjar de los dioses. ¡Papi! ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, esta es la famosa michelada de Van Gogh. La vamos a probar, a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Ahí les dejan la pelota muy arriba. Les tiraron la pelota arriba. Para todos aquellos que elaboran micheladas, me van contando aquí a ver qué otros lugares me recomiendan, pero la verdad. si es de dar un puntaje como buen catador de micheladas podría decir que se soma como por un 8, no le doy 10 porque tal vez hubiese sido más grande hubiese sido mejor pero con un 8 está quiero decir que está muy buena un puntaje muy bueno, la vamos a seguir probando a ver que tal y bueno amigos aquí despido este video espero les haya gustado, ya se la saben si a ustedes les gustó este video compartanlo en sus redes sociales, dejen su comentario aquí estaría bueno que hayan su like aquí también nos vemos la siguiente semana con un nuevo video adiós